bueno estamos de regreso vamos ahorita a recorrer la zona porque hay un tío que tiene una sandillera me ha invitado a que vaya a visitarlo espero hallarlo espero hallarlo ahorita enciendo mi máquina y vamos de viaje porque hay un amigo que tiene una sandillera y voy a ver cómo están las sandillas, si ya están buenas las sandillas o qué pedo soy el bacano de la línea hn bacano de la línea hn cómo corren estas bestias mire vamos a ver si logramos salir por esta zona de aquí parece que aquí hay carretero para allá a ver si logramos salir por aquí le vamos a dar creo que por aquí hay hay acceso hay acceso hay acceso vamos a ver eso es lo que busco acceso acceso qué culera da con este teléfono fuck se me zafa de ahí voy a asegurarlo bien porque se me está zafando voy a asegurarlo se me zafa de donde lo dejo y eso no está bien se me zafa viene una vaca una vaca en camino señores una vaca hay una sandillera por aquí amigo una sandillera ¿sí? no este camino hasta dónde va a salir hasta ahí nomás no hay para allá para el desvío por la calle acá derecho y ahí sale a la página ¿por cuál calle me puedo tirar? por la calle ahí esta por la derecha ajá y ahí a la esquina hay otra calle a ver la salida allá se va por la calle pensé que había salida hasta por allá gracias hermano dice que no hay salida no que la salida que hay es esta pero voy a colocar mi teléfono porque se me descontroló donde lo traía necesito instalarlo bien ahí para que no se me zafa para que él no se zafa ok vamos a ver hola vamos a irnos por aquí ando buscando una sandillera que que tiene un tío mío dice que son peloteros de sandillas eso es lo que yo ando buscando aquí ahorita mandé a pedir unas cámaras para la moto las cámaras 360 pero todavía no han llegado la cámara 360 esa no se mueve mucho trae buena estabilidad y esa es la idea instalársela a mi moto para que no ande pues así pispilándola en la pantalla esa es la idea señores esa es la idea señores bacana la linea HN que buenas maiceras hay aquí milpas buenas eh zacateras pasto todo eso se pone bueno porque ahorita que ha llovido la gente tiene sus buenas milpas aquí buenas milpas vamos a cambiar un poquito esto acá para que esto tenga una mejor posición mi teléfono se me mueve mucho quiero mejor posición venimos donde los albañiles ahorita tenga mejor posición esto aquí no se me ande moviendo mucho se mueve demasiado se mueve demasiado la se movió ok se movió espérenme vamos a colocar esto ahorita aquí que esto se movió se anda moviendo mucho no se si debo de cambiar al otro lado que se me mueve mucho la posición de la cámara voy a tener que grabar así vertical voy a tener que grabar así vertical vamos a ver donde tiene un canalito esto aquí creo que si es que trae un hule ahí se le zafo pero eso hace que el telejo no se zafe un saludito allá para vanessa será que será que vamos a poner en el otro una posición teléfono se me ha se me está cayendo donde lo ando pero no tengo que encontrar una posición mejor si creo que lo vamos a poner mejor acá una mejor posición para que el pinche teléfono no se caiga si una mejor posición creo que esta base es la mejor posición creo que esta base es la mejor posición tenemos que ubicarlo diferente porque se nos andaba cayendo el teléfono estoy desde acá de ando en otra zona busco a un tío mío que tiene una sandillera y me invitó a que fuera a visitarlo aquí vamos ya por el carretero ya van a ser las 4 de la tarde ya van a ser las 4 un saludo grande a la gente en Nueva York en Los Angeles California a todos ahí en Los Angeles California que monitorean al Bacano por Facebook y por YouTube muchas gracias desde acá les estoy saludando esperando que la pasen súper 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 bien así es me pueden seguir en mis karaoke mis karaoke mis karaoke son los viernes y sábados por mi canal en YouTube Bacano Mundialista ¿Quién es esa morra? la que anda bailando sola compás ¿de quién es esa morra? la que anda bailando sola ah ajá 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 aquí en la calle me encuentro con gente de todo tipo oiga compa de quien es esa morra la que anda bailando sola arre con la que va arre papá que les parece este recorrido que les parece tengo que doblar por aquí pero vienen unos carros donde uno tiene que tener mucha cautela con estos hijos de su pinche madre porque si no andas con cautela estos mages te atropellan estamos en vivo para Fable Fable Life no se si se mueve mucho la cámara pero aquí vamos por este camino rumbo al cementerio de Cayo Sierra este camino conduce lo conduce hasta el cementerio de Cayo Sierra donde enterramos a mi madre hace como 13 días este camino aquí un saludito para don Ramón de Michoacán que está por ahí monitoreándonos a toda máquina como miran este carretero un carretero muy sólido pero como yo me paseo por todo aquí no le debo a nada a nadie voy donde yo quiero hay unas maiceras buenísimas creo que por aquí es la sandillera que ando buscando mire que por aquí tiraron tierra estoy viendo una persona en medio de la calle voy a ver quién es es un fantasma o es una persona los fantasmas existen aquí es la sandillera como está amigo esta es la sandillera de Manuel Trapiche mire ahora cortó la llave pero se va para acá pero esta no es la de él no no es esta de paredes paredes y la de él donde está él la ya tiene pero él no va a estar ahorita ahí voy para la calle que me tiene de a rato es que cortó ahora ajá pero hay hay alguien ahí no pero ahí no hay gente que él el mayo de Aguaserral también él es mi tío y lo ando buscando si Manuel Trapiche yo soy el bacano hijo de Aurora si Aurora la que falleció la semana la semana pasada pero y quedaron de vez de con él si es que yo le dije que iba a venir si tal vez este él se fue a descansar y es que como por favor ya anduvo vendiendo ajá y ustedes no han cortado todavía no es que yo no yo no tengo sandillera yo trabajo aquí de vigilante ajá ajá yo soy el vigilante de aquí ya van a ser las 4 y va cerrando antes vigilaban las sandilleras van a tarde y mañana antes sí tal vez este en la casa oye Manu aquí anda un sobrino yo buscándolo Milton dígale Milton de Aurora Milton la Vinada de Aurora aquí el portón viene llegando va a ir hasta el calle ok si voy a visitarlo pero allá está cerrado el otro portón un portón arriba va a estar el otro vigilante yo voy a ir a ratito tiene que esperar hay otro vigilante hay otro vigilante vaya amigo muchas gracias vaya bueno mi tío se fue para su casa se fue para su casa les cuento les cuento que estas palmeras yo cuando yo tenía 7 años yo las frecuentaba yo estas palmeras porque yo me crié en Cayo Sierra ahí me crié cuando yo tenía 7 años recorría esto a pie a pie la recorría pero hoy la recorro en una 250 gracias a Dios gracias a Dios miren como se mira está la palmera de Cayo Sierra mi tío es socio de esa palmera de aquí de esta palmera trapiche hay muchas andilleras aquí saludos gente de Cayo Sierra por aquí ando por aquí andamos radicando óigame compa de quien es esa morra la que anda bailando sola saludos a todos gracias por dejarme ahí ese comentario y al que no le gusta pues que se salga ok pero aquí andamos ahorita en vivo que pija de ayotera de aquí que buena ayotera la gente siembra aquí maíz yuca pide todo siembra por aquí hay otra sandía me voy a dar otra vuelta por aquí pero es que yo creo que iban a cerrar el portón me dijeron y mal pero después no va a tener por donde salirme si aquí es una propiedad privada los socios mandaron a acercar y tienen diferentes portones mala onda me quedo encerrado me llevo a la fregada entonces hay diferentes portones donde ellos le meten candado como brinca este caballo este caballo brinca si que brinca este caballo tito oiga compa de quien es esa morra esta abierto el portón solo quiero ver si hay acceso ah cuando yo estaba chavalo no estaba este había un portón aquí ya no hay ese portón ya no hay ahora son otras estoy saliendo al portón ya que que sale a Cayo Sierra este es el portón ya el el último portón este está abierto venía corriendo ahorita a una velocidad considerable don david y la guitarra quincheu aquí está quinche jodido quincheu es uno de los burreros de Cayo Sierra verdad o no quincheu yo yo creo que así dice yo creo que así lo miro quemado ah imposible viene quemado quincheu y donde viene se va a dar una leña ay está vigilante si si andaba allá con las andillas pero no estaba ahí no estaba si lo pasó por aquí el no pasó para el carro pasó para allá para arriba para la casa no salió de la casa pero seguro por allá que no iba a ser el comandador quincheu cuantos años tiene quincheu cuarenta y tres cuarenta y tres años tenes somos de una soledad con este cabrón y aquí nos quedamos si y no ha parido no ha parido ah todavía no y siempre ha hecho ruedas con la guitarra si siempre aquí pasa usted aquí paso una sí aquí paso toda la semana lo que pasa es que hay veces que estoy en la mañana a mediodía o en la tarde ajá ahorita estoy en la tarde todo está en mano yo voy a hacer mi guitarra para que se eche una ruedas ajá está bueno tengo una buena guitarra ahí ajá está bueno una guitarra electroacústica ajá cuánto le contó vale siete mil yo estoy yo estoy haciendo una guitarra y veré te quedo que es una guitarra ajá 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 alexandre vos ponde vas no, 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 no no, no no, no 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 vamos allá ah no no perdió como venía para acá ah don david ahí lo voy a visitar luego esta web donde es y a mí ya quedó si ya está no ha pasado yo me voy a tirar por el cementerio por el cementerio me voy a aventar quinche barrilete gusto verte ahí lo veo don David voy a la casa de mi tío él es mi tío Manuel Trapiche se dio cuenta que lo andaba buscando y se vino de volada por acá él siembra sandías a morir un saludo a toda la people que me está siguiendo ahorita en este momento no sé cuántos hay conectados pero gracias ahí por estar en directo ando en el meditito Cayo Sierra aquí es mi pueblo papá mi pueblo de Cayo Sierra aquí voy a dejar mi moto o la voy a meter no, mejor la voy a dejar aquí esta moto es muy pesada ay, aquí lo voy a dejar mucho pesa mucho pesa entonces lo voy a dejar a barulat